Llegó la hora lo que es los Sagrados Alimentos Y darle gracias a Dios pues los ricos alimentos que nos da cada día Y agradecerle también a Y que por medio de Dios manda a personas que hacen posible que nosotros estemos aquí Darle gracias a Jaime González porque gracias a él estamos aquí disfrutando de una rica De un rico día De un rico día En este lindo lugar Y que vas a almorzar Fátima Es carne de res Miren que rico Red, arroz, chimón Pues agradeciéndole a Jaime González Jaime González gracias a él estamos aquí disfrutando de este rico almuerzo Disfrutando de este hermoso lugar Está bellísimo Le agradecemos de todo corazón Bendiciones en su vida personal, en su trabajo Besos y abrazos Hasta Nueva Jersey ¿verdad? Sí, Nueva Jersey ¿Le picó el chile o qué? Yo creo que se me pasó la mano con el chile Miren que rico Bueno, venga, les vamos a dar ahí que vean, me dijiste que va a almorzar también No me mocan Y tú sos alguien que vas a almorzar Ah, yo voy a almorzar un rico pesqueado Mmm, qué rico Sí, pero a mí me va a traer una cuarta tortilla más No, mentira Sí, es verdad Como bastantes ¿Usted cuántas tortillas come? Ah, ocho No, mentira Cuatro Cuatro Eh, pruebo, mire Esta figura Yo no como diez ¿Diez? Ah, no, mentira ¿Qué? Vamos a no ¿Qué le digo yo? Eh, ¿por qué tan calladita? Acá no me deja comer No, un pequeño video De cinco minutos lo vamos a dejar Sí, pero está muy rico la comida Sí, agradeciéndole nuevamente a Jaime Gracias a ella Saludos y bendiciones a su trabajo Donde quiera que hoy se encuentre Allá en Nueva Jersey Saludos hasta Nueva Jersey Y saluditos también a todos esos bellos suscriptores Que siempre están pendientes de cada uno de nuestros videos Y a las personas que se van suscribiendo Pues le damos la bienvenida Para nosotros es un gusto, un honor, un placer Este, llevarle entretenimiento a cada uno de sus hogares Besos a todos ¿Algunas palabritas? Pues Está rico Dale ahí una palmadita De toro Puedes invitarlos a que se suscriban Y decirles que es un gusto para nosotros Tenerlos en nuestro canal A las personas que acaban de llegar Y gracias por su apoyo Por su apoyo Por el pollo No, no hay pollo aquí Arreglenme la mosca por favor ¿Usted? Pues nuevamente Dale las gracias a Jaime González Pues gracias a él estamos aquí disfrutando un lindo día Y pues Como él dijo Que no era primera ni última vez que nos iba a ayudar Pues que Diosito le bendiga su trabajo Y que le llene de bendiciones Donde quiera que se encuentre Así es Y si alguien más quiere apoyarlos Para hacer una salida así Pues se puede comunicar con cualquiera de las chicas ¿Va? Sí Ahí está nuestro número de WhatsApp Así es Van a ver O escuchar Que vamos a dar Este en un contenido Vamos a dar nuestro número de WhatsApp Y pues Si tal vez no venga ese contenido Pues lo vamos a olvidar Mi número es Más 503 73 73 43 Pues el mío es Más 503 79 14 14 00 Y pues Darle las gracias a los que han llegado de Santo Cristo a nuestro canal Y besos y bendiciones Bueno pues mi número es Más 503 71 93 21 90 Ok ok Yo le estaba platicando a las chicas que me Yo creo que me olvido mi número por aprenderme de ellas Bueno este video creo que lo vamos a dejar un poco corto Porque ya tengo hambre yo también Y pues Lastimosamente no está Evelyn con nosotros Pero la estrellamos mucho 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 Esperemos que en los próximos videos que hagamos Se encuentre ella Próxima salida mejor dicho Si Próxima salida Pues se encuentre ella con nosotros Porque ella pues Es una persona que imparte alegría Y pues Es muy Pero muy Y la extrañamos también Si así es Es muy divertida Más que conmigo como pelea A pelea Bien dicen que Pero ratito nos andamos para de besos Mamón Y andamos Pero bien dicen Que con la persona que no más pelea Es con la que más extraño Y este con quien pelea Con quien Si conmigo la agarra No pero ya no Ya no peleamos Uy tan chile Uy Miren celosa Bueno en este video lo vamos a dejar pequeño pero sabroso Si Sabroso sabroso O lo dejamos de 10 Ahorita va de 5 No la cristalba ya lo intrové Yo ahora entré Entonces Entonces lo vamos a dejar así Ok Esperemos que les guste Y pues bendiciones para cada uno de ustedes Así que bendiciones Bye Se les quiere mucho Y no olvide Suscribirse A nuestro canal A la pebecita Compartan nuestros videos Danle like Dejen su comentario De que país nos mira Ok bye Y que quieren que hagamos para la próxima Ok